Entonces la idea es para que avancemos más fácil, esas sopeadas de rincones ahí, si te quedan muy adentro de creíte ahí también, muy bien, pero miren, miren, si vueltas las llantas de un poquito, que están muy lejos, que están muy lejos, o sea, lo hemos hecho por etapas, ayer estuvimos con la linda gente, verás, de San Juan Aguestepeque, verás, los de La Carbonera también, y pues también estuvimos también con los de Lazareto, ahora vamos a cubrir San Ramón, Roble Volcancito, Roble Viroleño, verás, y también notificación San Pedro. Bueno, miren, quiero decirles algo muy importante, verás, por acá me acompaña un equipo, un equipo que está atrás de todo esto, verás, en el cual pues no ha sido fácil para que todo esto se llegue a cabo, pero lo hacemos de corazón y sepan lo que la revisión del día de mañana va a ser que ustedes recorran una buena cosecha. Entonces es que muchas personas se quedan fuera de lo que es el mismo gobierno central que es el CELTA, verás, el Ministerio de Agricultura, el CELTA, verás, que te ha depurado muchas listas. Yo sé que por ejemplo aquí podemos tener a una persona que tenga el sudui y que dice, pongamos por ejemplo zapatero, ¿verdad? Pero ese zapatero, quiera o no, tiene por ahí un pedacito de terreno o renta un pedacito de terreno y siembra, ¿verdad? Pero estas personas, porque eso dice sudui, lo han sacado, no aparece en la lista, ¿me entiendes? O sea, me parece que es un poco injusta en el proceso porque al final del día todos vivimos de la agricultura, ¿o no? Todos sembramos el campo, ¿verdad? Todos sembramos, especialmente el frijolito. Miren, el frijol es una legumbre especial, tiene la mayor cantidad de proteínas y el hierro es uno de los más importantes que nuestro cuerpo necesita. Estos niños necesitan mucho hierro, ¿por qué? Para que nosotras, otro producto muy importante, ¿verdad? Que ya más adelante hablamos de él, ahorita vamos a enfocar el frijol, porque la idea es de que este frijolito que ustedes van a recibir, quiero decirles una cosa, por ahorita no es consumible, por favor no vayan a caer en el error, ¿verdad? De apartar un poquito y lo vamos a cocinar, no, tengan mucho cuidado, este frijol está procesado químicamente en el cual no vayan a cometer el error de agarrar un poquito y ponerlo a cocinar, ¿verdad? Este frijol lo pueden cocinar después de la cosecha, ¿verdad? Porque este frijol tiene a través del celta algo químico. A la misma vez, hoy van a recibir un botecito de insecticida para la siembra, pero el frijol, el frijol en sí ha sido procesado y por instrucciones del celta, ustedes pueden sembrarlo dos veces. O sea, la idea es que de la cosecha que ustedes tengan esta vez, guarden semilla. ¿Saben una cosa? Yo tuve la oportunidad de hablar con alguna persona, después de la cosecha del año pasado, adelante, que me dijeron que lamentablemente se sentían que ni siquiera habían recuperado la semilla que sembraron porque la cosecha fue un poco mala. ¿Si se acuerdan del año pasado que lamentablemente, verá, fue una cosecha un poquito difícil? Esta vez, me parece, y yo estoy bastante consciente, para que Diosito nos está bendiciendo muy bien con el agua, con los tiempos adecuados, y a la misma vez, viene una pregunta para los que fiembren. ¿Ok? ¿Entre cuánto a cuánto hay en la época de la siembra? Ah, que se fiebre, ¿verdad? Ok. Bueno, miren, han pasado algunas cosas en las cuales, por ejemplo, vienen cosechas, viene la primera lluvia y sembramos. O sea, muchas veces se puede cometer un error que no sabemos el mañana y va a seguir lloviendo, ¿o qué? Pero el punto es, dejémosle, miren, dejémosle esa parte al Diosito. Y nosotros actuemos, y nosotros actuemos, porque tenemos una responsabilidad de sacar una familia delante. Ustedes, el invierno que tenemos ahorita es más que maravilloso. El invierno está a nuestro favor, y esta vez aprovechemos, para que preparen sus terrenos. Y un pedido también, no es recomendable quemar la maleza. Fíjense, no es recomendable quemar la maleza. ¿Por qué? Porque quemar esa maleza, estamos aniquilando, estamos eliminando algunos, este, al mismo proceso. Entonces, evitemos esa forma de ser, de la siembra. La quema es contraproducente, porque dañamos la tierra, dañamos los microorganismos que sirven para que el proceso, así como está la lluvia, así como está de beneficioso todo. Con esta bolsita de frijoles que se va a sembrar, porque lo vamos a sembrar para que sea más efectivo, la que ustedes potencialmente tienen, con la bendición de Diosito, capturar o recuperar entre 6 a 8 medios. ¿Estamos conscientes? Me parece que sí, ¿verdad? Ustedes ya más o menos saben cómo se siembra, ¿verdad? Y saben que pueden ver una buena cosecha o una mala cosecha. No, hoy en día no estoy enfocado en una mala cosecha. Hoy en día quiero decirles que tenemos todo a nuestro favor. Adicional a esto, quería mencionarles, ¿verdad?, cuando estábamos hablando del CELTA, se han venido escuchando una serie de rumores, ¿verdad?, de que la municipalidad corrió al CELTA. Déjenme decirles que eso es una total mentira. Nosotros no hemos hecho eso, ¿verdad?, porque sabemos muy bien que lo necesitamos. Ellos tomaron la decisión de irse, no sé por qué, pero si a ustedes les han dicho que la municipalidad no ha corrido, dejen decirles que los están engañando. No es así. Nosotros tenemos la mejor intención. No lo hemos hecho, pero como se han ido, entonces a través del consejo, a través del equipo, tomamos la decisión de apoyar a tantas personas que las han sacado y que no les ayudan. Entonces, esa es una responsabilidad nuestra, de la cual, me da un pelletito, me da un pelletito, un pelletito de esos. Nosotros hemos tomado la responsabilidad de apoyar a nuestra gente. Y esta es mi gente. Esta es la cual ustedes, en algún momento, tomaron la decisión de que nosotros fuéramos los que liberaron a nuestra administración. Tenemos acá, por ejemplo, el señor síndico de la Hacienda Vieja, tenemos por ahí a Don Marviel, allá de San Ramón, la concejal de San Ramón también. Tenemos por acá, vamos a ver quién es más. Tenemos acá al concejal también, Jaiguito, que está ahí en la mesa. Ya que hemos tomado la decisión, la señora Celia, señora Celia Romero, también otra concejal. Y hay un equipo también en el cual está conformado de una administración plural, en la cual contamos por dos elementos del FMLN y dos elementos del PCN, el CL. El Capitán St. Rafael, el señor Oscar, el caballero Dennis y el caballero Miguel. La idea es que nosotros lo que queremos es que nada de lo que es de ustedes se les quiten. Pero a la misma vez que las cosas lleguen transparentes, que no les engañen, que no los manipulen, que no usen la inocencia de la persona para tratar de hacer una mentira. Esto es de ustedes, esto se nos merece. ¿Y saben por qué? Porque vamos a trabajar para ellos, para el día de mañana, para ellos, porque el día de mañana ustedes, a través de la agricultura, déjenme decirles, han logrado sacar una familia. ¿O no? A través de la agricultura. De acá hemos cultivado y le pueden leer, ¿quién ha recibido este folletito? ¿Quién no lo tiene? Me gustaría que todos lo tengan. ¿Vale? Yo entiendo que el robo y el leño, por el proceso de, hasta el tiempo, no lograron recibir este folletito. Pero ahorita se los vamos a entregar, ¿ok? Pero lo que yo les preguntaba era, que el que los tenga, si ha tenido la oportunidad de verlos, leerlos, por ejemplo, mis simples frases que tengo ahí. ¿Verdad? Para que se den cuenta cuál es nuestro compromiso. ¿Verdad? Para los del robo y el leño que no las tienen. Dice así, mire, porque desde que asumí mi rol como alcalde, mi compromiso ha sido siempre, ¿verdad? Con las necesidades de todos los sanpedranos. Por primera vez, un gobierno municipal se interesa por fomentar y mejorar la producción agrícola de las familias y del municipio. Con la entrega de este paquete agrícola de semillas de frijol, marcaremos el inicio de lo que ahora en adelante es mi compromiso de ayudarte a ti, amigo agricultor. Porque a través de la agricultura has logrado sacar a tu familia adelante. ¿Verdad? Y ese es mi compromiso con ustedes. Sepan lo que lo hacemos de corazón. Y vamos a entrar a una mecánica. Vamos a entrar a una mecánica en la cual estamos aquí por bloques, ¿verdad? Fíjense, estamos por bloques, así. Posiblemente aquí hay algunos mezclados de morcancitos, no sé. Pero vamos a entrar por la parte de San Ramón, ¿verdad? Por este bloque primero, después vamos a ir por este bloque después, ¿verdad? Y después por este bloque. ¿Sabes por qué? Porque ayer, por inicio de la primera... El roble mirobleño es más lejos que San Ramón. Miren, de corazón te los pido, vamos a sacar ese rupito primero. Porque ellos vienen desde más lejos. Y no sé si quieren caminar o no, o no, o no, o no, o no, o no. Vale, entonces miren. Voy a pedirle de favor, que van a recibir más. Sin duda. No duden, no tengan duda de Dios. ¿Verdad? Porque la conversa que él hace es un sueño. Pero lo que les hayan dicho que la municipalidad les va a quitar o les va a pedir una corrupción, eso es mentira, por favor. No se dejen. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!